Encima te ponen perdido. No pongas esto aquí. No pongas esto ahí. Por ahí fuera esta. Y el cartero. Los dos fuertes. Los dos fuertes y los fuertes. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué, qué? No, 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 no. Hay, hay muertas. Había un tomate. Ahí, ahí le mostraban los dos. No, 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 no. Ya, no, no. Esto me dio un tomate. Ya, ya, ya. ¿Pues esto va a ser un poco curioso? No, no, no. ¿Qué joder? ¿A que sabía bueno todo? Esta es la de mí, aquí vale. ¿Qué es la que se llama? Esto es la de mí. Ahora vamos a ir con muchos niños. ¿Habéis comprado? ¿Tenas a...? Sí, sí. Ahí está esto, que es un paqueto de la estabilidad. ¿Qué joder? ¿Cómo ha sido? Yo... Yo ha sido un chela. ¿Y de profesionales? Sí, de la naturaleza. Esto, como hacía con la naturaleza. ¿Vas a pagar la puerta a la peorra? ¿Me podríamos hacer y metía la mano aquí aquí, joder? Sí, sí. ¿No? Pero bueno, ya había部分. Yo tenía que decir algo. Yo me acuerdo en los 50 kilos. ...y me parece que ha sido ruido de la pobre. Y me parece que es muy puesta. Ya, ya. Espera, 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 que esta es un poco más... ...un poco un poco... Está en buena, está en buena, está en buena. No vale nada, joder. No vale nada, que no joder, que todo está... no vale. Que no vale, que estás por la parte, joder. No lo voy a poner aquí, compaqueror. ¡Esta es el mar. ¡Ahhh! Venga, a rabi. ¡Radén esta! ¡Radén esta! ¡Radén esta! ¡Radén esta! ¡Vamos volando! No, que para continuar trabajando vale, pero para cantar. No es casi, lo digo yo. Y estas se hacen enseguida, eh. Espera, para la niña última y afuera, eh. Hay que cargar parte, eh. Sí, hay que cargar parte, eh. Estas, estas no están. Estas de la orilla no están. No se, les habrá un cero. No, no están. Estas están. ¿Estamos aquí pues ya? Sí, ya, vale. No toca ir mucho. Por una tibica así, no. Y aquí cuatro, seis, vale. Así.